Nuestro objetivo, reactivar la economía para lograr una Guipúzcoa más fuerte y con menor desigualdad. Para ello pusimos en marcha el Plan de Reactivación Económica dotado con 200 millones. Ya hemos invertido 27 de ellos en nuestra industria para mejorar nuestra competitividad y crear puestos de trabajo. Oraín Economía. Oraín Guipúzcoa. Diputación Foral de Guipúzcoa.